El gobernador de Nariño Camilo Romero y la ex senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba, quien hizo su ponencia vía Skype, analizaron algunos puntos de los acuerdos de La Habana-Cuba que se firmó en Cartagena con el apoyo de la comunidad internacional entre el gobierno nacional colombiano y la guerrilla de las FARC. Hoy me parece que vivimos en un exceso de democracia, es decir, llegar ya a plantear si queremos vivir o no en paz y que se pregunte a los colombianos, solo pasa en este país, que se diga, ¿usted quiere o no vivir en paz? Y entonces es en Colombia, en el único país en donde se nos pregunta eso, y el exceso de democracia llega tal que hay quienes dicen que no y quienes promueven que no. Romero y Córdoba fueron los invitados al conversatorio en marco de la campaña Santiago Inos y al Acuerdo, que tuvo lugar en el aula máxima Estanislado Zuleta, en la Universidad Santiago de Cali, y ambos dieron el respaldo hacia el plebiscito que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre. Yo siento a una ciudadanía ya cansada de viejos esquemas, y mi apuesta por la paz es en gran medida por esa historia que hemos tenido que tener en Colombia, pero en mucha medida la mayor cantidad del impulso que yo le meto a este proceso de paz es por el inmenso futuro que podemos tener, es que vamos a quitar de en medio a las FARC y tendremos una posibilidad inmensa de mirar a futuro y de exigir y pedir y participar para construir nuevos gobiernos. Romero argumentó que en estos momentos el suroccidente colombiano, y en especial el departamento de Nariño, deben dar prioridad al punto 1 del Acuerdo de La Habana, especialmente en lo relacionado con la restitución de tierras, porque la siembra de cultivos ilícitos, así como la minería ilegal, son dos realidades cada vez más acucientes. Los estamentos de la comunidad santiaguina, especialmente sus estudiantes, han asistido masivamente a este y a los demás eventos programados para apoyar la paz. ¡Gracias!